Empieza nuestro tercer y último día en Berlín. Vamos a ver si empezamos el día bien con un buen desayuno. Y estamos justo debajo de la torre de televisión. Menuda altura tiene. Acabamos de entrar en la catedral de Berlín. La entrada cuesta 7 euros, pero con la Welcome Car de Berlín te hacen un descuento y se quedan 5 por persona. Mira que queda por altar. Y ahí está el horno con más de 2.000 tibos. Y ahora vamos a subir al Domb. Ya estamos subiendo a Domb. Más de 200 escalones. Esto empieza en Vicaria. Seguimos subiendo. 100 escalones faltan. Enseguida. Mirad que vistas tenemos desde aquí. Ya hemos acabado la visita a la catedral de Berlín. Y ahora estamos saliendo de la isla de los museos. Donde se encuentran la mayoría de los buenos museos de la ciudad. Aquí en Alemania tiene un sistema de reciclaje por máquinas. Que si ponen esta botellita por ejemplo, que devuelven 0.25. No lo hemos hecho nunca. Es la primera vez. Vamos a probarlo a ver. Ahí entra la botella. Y esto se ve que es un descuento para después. Y llegamos a Alexanderplatz. Una de las plazas más céntricas y más importantes de Berlín. Se ve que están montando alguna feria o algo. Aquí en Alexanderplatz tenemos el reloj mundial. Mirad que curioso. Nos hemos venido a comer a una cervecería típica alemana. Se llama Hofbrau München. Queríamos pedir unos codillos pero resulta que por las traducciones nos hemos equivocado. Pero bueno, esto también es típico que es un filete empanado al estilo Vienés. A ver que tal está. Ahora sí, estamos yendo a recoger el equipaje al hotel y nos marchamos de Berlín para seguir con nuestro airhopping. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!